¿Y cuánto tiempo llevas en este mundo? ¿Y costó mucho trabajo? Sí. Hacho, esmeralda, esmeralda, yo no consigo tantas esmeraldas. Miren lo que tengo aquí para ver que esto se esconde. Uy, Dios mío. Yo tengo el culo en cartón, mira. Bueno, va, va. Sí. Yo tengo un primo, ¿verdad? Que vive... Ay, muchas gracias, diamante. Mira, yo tengo el primero que tengo aquí, una espada, al poner un pico porque tiene uno de hierro. Un pico el de hierro. Ay, me voy a tener un pico el otro. Mmm, sí. Chetada de netherite. Creo que tiene tres o dos. Yo tengo una, yo tengo una cueva, en una isla que es una rinosa. Una, una cueva. Esa cueva era que no para más de, acosabas de, acosabas de, acosabas de acosabas de acosabas de acosabas. Ok Hola Mira Tu casa si que esta lejos No es mi casa Miguel espérate Miguel Hay que buscar un portal Que estan debajo de las minas Ah del Nether Portal violeta Eso lo conseguiste tu Losidiana Estoy aqui Si Si Estoy llegando para alla ¿Ves la aldea? ¿Ves la aldea? No 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 Nacho se nota Mira veo una aldea Te la pego Voy a traer unas TNT Te la pego ¿Dónde está el portal? No, no te veo Pues lo más probable Ah, ese es el mapa que se buguea Pero a ver, hay un portal apuntado a la aldea Pero hay transporta que a mí Pero yo creo que es el transporta ¿Están luciendo la aldea? Sí Eso es correcto Mira, veo una aldea Tira a pego Voy a traer unas TNT ¿Qué? ¿Qué lo explota la TNT? ¿Cuándo se me vio la TNT? ¿Qué es lo que pasa? No, no, no No te cobro el otro 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 ¿En la aldea? Estoy en la aldea No, no te cobro el otro ¿Me ves? No, no te veo Ah, no te cobro el otro Estás en la aldea Pero hay transporta que a mí Tengo que tener en la aldea Están luciendo la aldea ¿Sí? Eso es correcto Eso es correcto Solo es una vida ha ha